Si el camino surge de la nada Será que la canción llegó hasta el sol Si algo te sacude sin sentido Será que la canción llegó hasta el sol La tristeza se va como una luz Y es que todo es armonía a mi alrededor Y está bien Alguien va subiendo la colina Será que la canción llegó hasta el sol Y otro va muy loco Hundido en su mente Será que la canción llegó hasta el sol Una brisa se oirá en el amanecer Y un extraño tiempo nos envolverá Por fin La canción llegó hasta el sol Una brisa se da como una luz Y es que no hay ningún momento Que se pueda comparar a tu amor A tu amor A tu amor A tu amor Será que la canción llegó hasta el sol Y si se escucha lejos Y si se escucha lejos Si el viento dice adiós Será que la canción llegó hasta el sol Y si el viento dice adiós Muchas gracias ¡Gracias!